buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que rocío flores hoy se mojaba y decía lo que le pare lo que le parecía la llamada de ortega cano sí rocío flores sin pelos en la lengua se ha atrevido a hablar en este caso del maestro de ortega cano y tenemos que decir que sabemos todo lo que ella lo quiere porque lo hemos escuchado hablar en supervivientes todo lo que ella lo que él quiere a ortega que lo para ella como si fuese su abuelo bueno todo pues bien rocío lo tiene muy claro ha dicho directamente que ha tardado demasiado en hacerlo según ella él tiene que haber dado ese golpe en la mesa no ahora sino hace tiempo porque sabe que él está mal de salud y sabe perfectamente que todas estas declaraciones que se están haciendo todo este rifi rafe le está perjudicando pero ha dicho que en este caso tiene que reprocharle que la llamada la hiciese al programa donde trabaja su hija porque ella ha dicho no tenía que haber hecho en el programa donde trabaja su hija no tienes que haberlo hecho tete como ella le llama al programa donde trabaja tu mujer porque tu mujer es la que está dando pasos al frente y la que está hablando a través de exclusivas de tu familia tu mujer es la que tiene la culpa todo lo que ha llegado aquí y tu mujer es la que se merecía ese rapapolvo para nada se lo merecía en este caso gloria camila que cada vez que ha hablado ha dicho que los trapos sucios se la van en casa que cada vez que le han preguntado ha dicho que ella ya lo diría en su casa y siempre siempre ha intentado esquivar el tema como ha podido su mujer es la que aviva el tema su mujer es la que domingo tras domingo se gana el puesto hablando de haciéndose la víctima y hablando de sus cosas matrimoniales como también pasó en el programa cuando fue hacer la pasadera de modelos que también se hizo la víctima y así que rocío lo tiene muy pero que muy claro además como ha dicho claramente ella si su mujer está en vivo en ese programa y no saca esa conversación como él le ha dicho que no lo saque pues entonces veremos a ver ahora qué tal le va en el programa él lo tiene muy claro le han parecido justas las palabras pero no le ha parecido justo en el programa en el que la ha hecho ha dicho que no era el sitio ni la persona a la que se tenía que dirigir en televisión porque para eso tenía que haberlo hecho contra su mujer esas son las palabras de rocío flores que estaba esta mañana en ana rosa y que nosotros aquí como ya sabéis estaremos siempre siempre para contártelo todo porque aquí en son y chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa